Y pues ahora por la parte oeste, por la parte oeste del sector, o sea, por el... ¡Jóven, buenos días! O sea, por el... Por el lado oeste del sector, pasando el eje central hacia Vallejo, me encuentro realizando esta supervisión de diario, a pie, voy por la calle de Felipe Villanueva. Se puede observar que está limpia. Aquí mis compitas se encargan de hacer su servicio desde temprano. Aquí ya voy cruzando la calle de Ernesto Lorduy para dirigirme hacia el mercado San Joaquín, de aquí del sector 14, en Peralvillo, de la Alcaldía Cuauhtémoc. En este lado, decía yo, lado poniente del sector. Y para encontrarme con la calzada Vallejo, que es el límite del sector. En estos momentos ya voy a llegar a la calle de Liszt. Y también me doy cuenta de que, pues, las calles están limpias. Como se puede observar, calles limpias. Esto es Liszt y este es el Orduy. Calles limpias. Atendidas por los compañeros trabajadores de limpia de este sector 14. Así pues, ahora me dirijo hacia el mercado, donde día con día también se realiza el retiro de la basura por parte de los elementos de camión. Los trabajadores que traen su camión y con él realizan el retiro de la basura. Y ahí está, como decía yo, se puede observar que ya está limpio. Bueno, nuevamente, pues, como suele suceder, ya comenzó la gente a traer basura nuevamente. Está aquí la parte de la basura inorgánica y la inorgánica separadas. Con lo que ya no nos cuesta tanto trabajo. Pero bueno, sí es un trabajazo el que tienen que realizar mis compitas. Pero finalmente lo realizan temprano. Dejan aquí limpio. Aunque a los minutos ya nuevamente está... Está... Otra vez con basura. Y... También aquí, antes, hasta acá se extendía la basura. Porque lo ocasionaban unos montones de escombro, costales con escombro. Pero afortunadamente ya... A base de estarles, insiste e insiste en que se llevaran esos costales. Ya al fin, la autoridad correspondiente realizó ese retiro de costales. Porque era un... Pues una incitación a que la gente viniera a tirar más basura. Que lo sigue haciendo, pues, pero... Ya en menor cantidad. Sigue la gente trayendo su basura. Y pues, ¿qué le hacemos? Nosotros tenemos que hacer el... El trabajo. Y... Realizando, pues... Esos recorridos de... De supervisión. A pie. Calles por calle. Así, pues, el asunto hecho. Vamos a seguir... Gastando suela. Todo esto... Se le informa al jefe del sector. Y al sobreestante. Este... Y ellos son los que se encargan a darles... En darle las órdenes a los trabajadores. A los compañeros. Para que vayan a hacer los servicios. Y podamos conservar aquí... Este sector limpio. Que... He sabido que... Es el... El sector más limpio de la... Alcaldía Cuauhtémoc. Así, pues, el... Azuntacho. Vamos a seguirle... Adiós. 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 Adiós.